Comienzan las clases en las instalaciones del mando de operaciones especiales en Alicante. Los miembros de esta unidad de élite del ejército de tierra preparados para actuar en cualquier zona de conflicto internacional tienen conocimientos asistenciales para aplicar primeros auxilios bajo un ataque. Situaciones de fuego real efectivo sobre nosotros. Básicamente lo que tenemos que hacer es limitar la exposición del personal que va a rescatar a la víctima o la baja y ejecutar acciones salvadoras de la vida. En el mundo militar se utiliza mucho la colocación del torniquete porque se ha demostrado en distintos conflictos que salva vidas. Sin haberse suprimido del todo la amenaza, el enemigo ya no consigue hacer fuego efectivo sobre nosotros con lo cual podemos demorarnos en prestar unas atenciones un poco más específicas como podría ser el tratamiento de la vía aérea, control de otras hemorragias no exsanguinantes, etc. Una vez aprendidas las diferentes fases de la asistencia, los alumnos conocen el material básico que llevan estas unidades y aprenden a aplicar torniquetes, poner parches oclusivos para neumotórax o vendajes especiales. Nos llama la atención que llévanlo justo en una mochila para salvar la vida, en una mochila que abulta nada y llevan lo básico y con eso pueden salvar vida y hacerlo imposible. Tras la teoría llegan los ejercicios prácticos. Un equipo de operaciones especiales simula una intervención para rescatar un rehén apresado en territorio enemigo. En el rescate uno de los hombres resulta herido, tiene un tiro en la pierna y puede desangrarse. Los compañeros han de asistirle en ese momento para salvarle la vida. Que se lo ponga bien, que quede bien plano. ¿De acuerdo? Primero colócalo bien, si no, no sirve para nada. Completo. Primero apreto es muy importante. Dale, caña. Ahí. Rescate de rehénes con heridos o un atentado con una bomba a un convoy militar. Situaciones, simulacros, donde los alumnos pueden poner en práctica todas las técnicas de asistencia aprendidas. Cosas que son equiparables a la vida civil, pues sí que pueden encontrar, pero bueno, al fin de cuentas las patologías pueden ser vistas también en el medio civil, ¿no? El tema de explosiones, de una u otra índole, son tratadas iguales. Y el motivo del ejercicio es ese, que todo lo que han ido aprendiendo durante el año, en todos los niveles de trauma, soporte vital, lo pueden aplicar en una condición un poco más extrema que es la del campo de batalla. Técnicas que estos militares ponen en práctica en zonas de conflicto, donde han de actuar, pero que aportan conocimiento sobre asistencia en situaciones de máxima emergencia.